Se llama y dice, dame chocolate y yo te doy pum pum Súbele DJ, súbele ingeniero Oster Vicks Ven a bailar, te bailes de chocolate Y la chica lo baila así, y la negra lo baila así La morena lo baila así, buena vista lo baila así Dame chocolate y yo te doy pum pum 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 ¡Bózalo! Se van a bailar El ponche El ponche otra vez Ahorita le damos el ponche Un ponche Pero queremos ver en el centro de la pista pues Ven a bailar, te bailes de chocolate Ven a bailar, te bailes de chocolate Bate que bate Chocolate Bate que bate ¡Chocolate! Y la chica lo baila así La morena lo baila así Buena vista lo baila así Y DJ Burcio lo baila así Dame chocolate y yo te doy pum 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 Dame chocolate y yo te doy pum 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 Dame chocolate y yo te doy pum 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 Dame chocolate y yo te doy pum 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 Me echó a la tienda y te doy poco ¡Muévelo, muévelo, muévelo, mamá! ¡Eso es solo, eso es solo! ¡Muévelo, muévelo, chula! ¡Me muevese con la mujer! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, 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 mué